Esta semana ha sido un poco igual que las semanas anteriores. Estamos teniendo problemas de jugadores, lesiones y demás. A parte, ese pivot añorado que llevamos buscando durante semanas se sigue complicando, por lo que hace que las sesiones de entrenamiento no sean lo competitivas que tienen que ser para afrontar un partido. Pero realmente estoy contento con los chicos. Lo que estamos trabajando lo están interiorizando. La mejora diaria que les pedí desde un principio la están haciendo. En la medida de lo posible vamos a intentar seguir en esta línea para el partido que tenemos este sábado. Competirlo lo mejor posible. En vez de hacer 35 minutos buenos como en el partido anterior, tenemos que aumentarlo y hacer 40 para intentar podernos llevar el partido. Matenglis es un equipo un poco del estilo de dos hermanas, con una base importante de jugadores españoles, en el que destaca Jaime Macías, que en el último partido hizo 16 puntos de los 52 que metió el equipo. Es un equipo que basa casi todo su juego en el juego interior. En base del doble de sus tiros son de dos que de tres. Y bueno, pues eso es uno de los hándicaps que nosotros tenemos. Al no tener jugadores interiores sufrimos en esas situaciones. Pero bueno, tenemos que estar preparados para defenderlos. Y en eso hemos incidido esta semana. Sobre todo que en el juego interior ellos no sean capaces de hacernos daño. Y si por cualquier cosa no somos capaces de defenderles, tenemos ahí alguna trampa defensiva para poder contrarrestarles. Bueno, Silvester se está recuperando. Evidentemente la prioridad es el Lepor. Si en el Lep no puede jugar, pues evidentemente no le vamos a forzar con el Eva. Hasta ahora Silvester ha estado en el Lep, ha entrenado muy poquito con el Eva. Es jugador nuestro, pero yo cada semana planteo los partidos sin él. Si la tenemos, pues es un premio. Él sigue concienciado de que tiene que estar en los dos equipos. Pero bueno, siendo realista, si en el Lep, como he dicho antes, no está disponible y hasta ahora no ha hecho ninguna sesión, pues yo para el fin de semana no le espero. Si está, pues bendita sorpresa, ¿no? ¿El resto del equipo? El resto del equipo, bueno, hemos tenido ahí a VIE con problemas de salud. No importantes, pero bueno, no ha entrenado hasta ahora, pero espero que esté para el fin de semana. Ahora mismo, contando a VIE, somos nueve jugadores para viajar. Totalmente. Has hecho la pregunta y has contestado. Si los jugadores, es una cosa que yo les incido, ¿no? Para nosotros no es vital ganar, pero es importante. Si cada fin de semana te ganan, pues evidentemente la moral del equipo acabará bajando. Yo intentaré que no sea así, ¿no? Pero es una realidad, ¿no? La pregunta es que si hay inquietud, ya puedes conseguir esa victoria. No, inquietud no, porque sé que está cerca. Sé que está cerca porque lo he visto. Veo cómo trabajan, veo lo que hicimos el último partido, aunque miras el resultado y dices, Madre mía, qué paliza, ¿no? Pero si tú ves el partido, pues a falta de cuatro o cinco minutos íbamos cinco abajo. Y esta es la realidad. Lo que pasa es que, bueno, llega un momento en el que el otro equipo aprieta. Nosotros vamos con rotación corta en el cinco. Nos echan al único pivot que tenemos, que es VIE. Y a partir de ahí, pues tienes dificultad. Yo todavía no conozco a ningún equipo que juegue sin pivot. Y nosotros ahora mismo estamos reinventando la Liga EVA, ¿no? Jugando con un interior, con otro interior que es Sebas, ¿no? Pero Sebas es un jugador que todavía está en progresión en ese puesto. Así que, bueno, pues intentando minimizar eso, ¿no? Nuestras deficiencias. Pero yo estoy convencido que en este partido vamos a hacer un buen trabajo y seguro que seremos competitivos. ¿Cuánto tiempo? Pues no lo sé. Depende de muchos factores, ¿no? Depende del cansancio, depende de nuestra mentalidad y depende de que a nivel de faltas pues no nos carguemos desde el minuto uno, ¿no? Con nueve jugadores, pues es difícil sostener ese tema de las faltas. No creo que sea así. Yo creo que nosotros lo que estamos buscando es un jugador que no es fácil que llegue. Nosotros estamos buscando un jugador que pueda entrenar y ayudar al led. Eso conlleva muchas cosas, ¿no? Su nivel tiene que ser más alto que la Liga EVA. A partir de ahí entra el factor económico. Económicamente el club está haciendo un esfuerzo muy grande, pero tener un pivot de ese nivel pues implica un esfuerzo más grande. Jugadores como Silvester no abundan. Tener un jugador que tiene el nivel y que económicamente no está por encima de la Liga EVA es muy difícil. Y eso es lo que nos está costando. Hemos tenido en cartera, pues a lo mejor, sin exagerar, 20 jugadores. Unos por X y otros porque económicamente se iban, pues no han podido llegar. Y también es cierto que nosotros, aunque suene raro, no nos queremos precipitar. No queremos traer un jugador simplemente por hacer número, ¿no? Y por eso está costando más. No es un tema de que no estemos intentando fichar. Es un tema de que el jugador indicado pues no ha llegado y evidentemente tiene que ser un jugador que en el primer equipo ayude. Y bueno, pues esa palabra también la tiene Roberto, ¿no? Si ese jugador no entra dentro de lo que estamos buscando, pues no lo vamos a fichar. Por eso se está demorando el fichaje y evidentemente a nivel competitivo pues lo estamos acusando, claro. Música 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 Música